Miles de familias de diferentes partes del país y por supuesto también de México, saludos a mi comunidad región montana, se dan cita en estos momentos en la isla del Padre Sur, por supuesto en Condado Cameron las autoridades se reportaron ya listas. Marta Alicia López nos explica. El sol, el mar, la arena, son las condiciones perfectas para disfrutar este fin de semana en familia, por lo que autoridades aseguran estar listos. El sábado especialmente, que pienso que va a atracar mucha gente para la Semana Santa. Como siempre, siempre doblamos el personaje, nosotros, y estamos listos para correr las luces y tratar de mover el tráfico rápidamente. Pero mientras las autoridades se coordinan para mantener la seguridad, los turistas han comenzado a llegar a la isla del Padre Sur. La verdad es que lunes, martes, habíamos muy poco turistas de Monterrey, por ejemplo, que normalmente vienen para acá en esta semana. Además del tráfico en las avenidas principales, se espera que haya mucho movimiento en los accesos a la playa. Policías trabajando en la orilla de la playa, para los visitantes que haya bastante vigilancia. Estamos trabajando también con los salvavidas de Cameron County. Debido al aumento de vigilancia tanto en la isla del Padre Sur como en Puerto Isabel, las autoridades exhortan a respetar la ley. Marta Alicia López, Noticias Telemundo 40.